... ...simplemente agua, pero no una cualquiera... ...la única que nace con alma, Aguas de Terol. Tarde soleada y agradable, tiempo que ha invitado a disfrutar de la playa en la isla Majorera... ...habrá que aprovechar, porque sí que de cara a mañana y los próximos días... ...las nubes serán las protagonistas. Temperatura muy agradable, ha superado la máxima a los 26 grados en la capital... ...el inconveniente, sobre todo en zonas de interior y del sur... ...el viento del norte, con algún intervalo de fuerte. Si nos vamos hasta la capital gomera, también se ha dejado notar ese viento del norte-nordeste... ...rachas que de forma local han superado los 50 kilómetros por hora. En general, tarde soleada, las únicas nubes de tipo bajo por el norte. ¿Qué tal? Buenas noches, la última semana del mes de junio... ...en el archipiélago se va a despedir bajo el régimen de los alicios... ...lo que quiere decir abundante nubosidad baja por el norte de las islas... ...y tiempo más soleado y agradable por el sur. Enseguida lo vemos. Comenzamos viendo la animación de satélite, porque ese viento del nordeste... ...sigue reteniendo abundante nubosidad de tipo bajo... ...en la cara norte y nordeste de las islas más montañosas... ...amplias zonas de Lanzalote y Fuerteventura... ...que por ejemplo hoy en la mitad oriental nos ha dejado disfrutar del sol. Eso sí, de cara a mañana y los próximos días... ...esa nubosidad de tipo bajo será la protagonista. En principio no esperamos grandes novedades en cuanto al tiempo... ...de cara a los próximos días. Si vemos la animación de temperaturas en zonas de cumbre... ...unos 3.000 metros de altitud, seguimos bajo dominio de las altas presiones... ...aunque de cara a los próximos días, sobre todo a mediados de semana... ...esa anticiclón se va a retirar un poco más hacia el suroeste... ...porque se va a descolgar una dana por el oeste peninsular... ...que en principio no va a afectar al archipiélago... ...pero sí que condicionará de forma relativa al tiempo las islas. El viento va a girar a componente norte y tendremos mayor aporte de humedad... ...por lo que las nubes van a ser las protagonistas, sobre todo por el norte. Por otro lado, lo que sí va a seguir destacando van a ser las fuertes rachas de viento. Viento alisio que será especialmente intenso en las vertientes sureste y noroeste... ...de las islas más montañosas y de componente norte más intenso... ...en zonas de interior y del sur de Lanzarote y de Fuerteventura. Rachas que en estas zonas de forma local pueden superar los 70 kilómetros por hora. Y como decimos, también aporte de humedad con nubosidad baja, especialmente por el norte de las islas... ...que se va a traducir ya mañana en algunas lloviznas. La mayor probabilidad en el nordeste de la isla de Tenerife, medianías del norte de la isla de Gran Canaria... ...y también aumentará la probabilidad de precipitaciones en general débiles... ...en puntos del norte y oeste de Fuerteventura y sobre todo por el norte de la isla de Lanzarote. De momento nos quedamos isla por isla con la previsión para mañana. Comenzamos nuestro recorrido por la isla del Hierro, donde las nubes serán las protagonistas de tipo bajo... ...especialmente en parte del Valle del Golfo y del extremo nordeste. En el resto disfrutaremos de un martes general de cielos poco nubosos o despejados... ...y con temperaturas sin grandes cambios. Nubosidad de tipo bajo como protagonista en los municipios del norte y del este de la isla de La Palma. Cabe la posibilidad de que nos deje algunas gotas en las medinillas del nordeste. El ambiente más despejado en las cumbres y por el oeste por encima de los 1.200 metros de altitud. Y viento alisio más intenso en el extremo noroeste en el municipio de Garafía y en Fuencaliente por el sur. Muchas nubes en el cielo del norte de la isla de La Gomera. También en parte de la cumbre de tipo bajo quizás algunas gotas. El ambiente más soleado por el sur y en la capital donde se registrarán las temperaturas más agradables. Y todo ello por cierto bajo el régimen de los alisios. Viento del nordeste intenso en el extremo noroeste de la isla de Trenifi. También especialmente en el suroeste del área metropolitana... ...donde las rachas de forma local pueden superar los 70 kilómetros por hora. Muchas nubes de tipo bajo por el norte. También en el extremo nordeste incluso con algo de lluvia débil. Sobre todo durante la segunda mitad del día. El ambiente más soleado en la capital, el este, el sur y en las cumbres. Cielos muy nubosos. Panza de burro por el norte de la isla de Gran Canaria incluida su capital. Por allí nos podrá acompañar gran parte de la jornada. Incluso no son descartables algunas lloviznas en zonas de medinillas. Cielos poco nubosos o despejados en el resto. Y a destacar el viento del norte y nordeste más intenso en la costa de la aldea... ...y en los municipios del sureste, rachas locales de más de 70 kilómetros por hora. Abundante nubosidad de tipo bajo mañana en el cielo de la isla Majorera. Quizás algunas gotas en puntos del norte y del oeste. El ambiente más despejado en la costa sureste y con temperaturas muy agradables. Y situación muy similar en la isla de Lanzarote y en el archipiélago chinisco. Nubosidad de tipo bajo como protagonista. La posibilidad de algunas lloviznas sobre todo por el norte y también en la isla de La Graciosa. El ambiente más soleado llegará doble en la costa sur y sureste incluida su capital. Si miramos al mar, la situación más tranquila para disfrutar de la playa en las costas del sur y suroeste de las islas más montañosas. Y en las del sur de Lanzarote y Fuerteventura. Zonas donde predominará la marejadilla. En el resto de costas, entre mar de viento y mar de fondo. Las olas podrán alcanzar y superar el metro y medio de altura. Y finalizamos como siempre con imágenes. Comenzamos nuestro recorrido por la isla de Gran Canaria. Con esta imagen desde la costa norte con algo de oleaje y nubosidad de tipo bajo. Y terminamos en este caso desde el norte de la isla de Tendife con el atardecer abriéndose esos claros entre la nubosidad. Que por cierto será la protagonista los próximos días. Aquí terminamos. Feliz noche. Feliz noche. Solamente agua. Pero no una cualquiera. La única que nace con alma. Aguas de Teror.